Bueno, Marci, antes de hablar de fútbol, quería saber tus sensaciones, tu opinión acerca de esas declaraciones que llamaron mucho la atención a la semana de Rafael Melsa diciendo que se debería hablar menos y jugar más Sí, bueno, buenas tardes Sí, la verdad que me sorprendieron a mí también la verdad no entiendo cuál fue el motivo de esas declaraciones pero lo tomo también un poco de quien viene, que es el hermano D entonces a mí no me afecta en nada en lo personal creo que son palabras que en este momento delicado que está pasando el club no sirven para nada, no suman, en ningún lado, en ningún aspecto suman entonces creo en lo personal, como se estaba dirigiendo hacia mí creo que soy el capitán del equipo y sí tengo derecho a hablar tengo derecho a hablar, porque el día que perdimos en Copa Argentina, que quedamos afuera cuando entré al vestuario, que le dije al entrenador y a los chicos, le dije que no hablen, que iba a hablar yo después se acerca el presidente de Amico y me dijo que no, que ni iba a hablar nadie entonces para cuidar también un poco al plantel quería hablar yo, siempre doy la cara, siempre estoy presente por eso también estoy acá, estoy ayudando desde adentro porque lo más fácil es hablar desde un sillón, sentado, tranquilo y yo lo podría hacer también, podría estar jugando en cualquier lado del mundo tranquilo y criticando, y al contrario, estoy acá, mi segunda etapa de vuelta acá en el club y ayudo desde adentro entonces lo único que le puedo decir a él que venga y nos dé una mano que venga a colaborar, pero desde adentro y trabajando desde adentro porque no sirve nada hablar hablan muchos, pero hacemos poco entonces creo que hoy lo que Niva necesita es que todos estemos juntos todos tiremos para adelante es muy importante el apoyo de todos pero siempre es más fácil destruir que construir y él lo que está haciendo es eso entonces en este momento no sirve para nada lo que yo le puedo ofrecer es ir a buscarlo hasta Buenos Aires si quiere lo traigo porque en su momento cuando yo me fui estaba en Peñarol me llamó su secretaria que se quería juntar conmigo y fueron palabras totalmente diferentes a lo que habló ahora en el periódico entonces me sorprende también eso yo en su momento no me junté he estado muy tranquilo en mi casa tomando mate con mi señora, con mis hijas y estaba disfrutando otro presente entonces creo que la verdad no lo entiendo me descoloco un poco pero si lo invito nuevamente a que venga a sumar y a colaborar con el club porque es un apellido muy importante sobre todo acá lo importante es Marcelo no es él entonces que salga de esta manera a hablar me parece que es una falta de respeto hacia la institución y te duele por lo que veo, ¿no? estás como dolido también no, sorprendido doler la verdad es que no no, no, no porque todo en este momento cuando todo está mal todos critican, todos siempre hay que hacer esto, hay que hacer lo otro pero nadie hace yo cuando Aníbal me necesitó en su momento en el 2012 levanté la mano y vine y tenía también un contrato vigente tenía la renovación vigente y vine y puse la cara y creo que aunque si en ese momento salía mal no me iba a arrepentir yo cuando tomo las decisiones las tomo y voy atrás de eso estoy muy convencido de eso ahora en este momento el club está pasando otra vez otra situación muy complicada volví, puse la cara y no tengo ningún problema no tengo miedo a nada a nada entonces creo que lo más importante es ayudar de acá adentro siempre cuando volví saludo al portero y vengo primero me voy último los miro toda la cara no tengo ningún inconveniente con nadie pero si empezamos a hablar desde afuera y a destruir va a ser muy difícil ya es difícil la situación cada vez va a ser más complicado entonces es un plantel joven no tiene experiencia entonces si cada vez lo hacemos más difícil la verdad que se va a poner muy complicado todo esto entonces necesitamos de todo que vengan a sumar entonces como te dije antes yo no tengo ninguna secretaria soy un chico de barrio sigo de la misma manera cuando di los primeros pasos en Malvinas hasta el día de hoy estoy a la par de un chico que recién empieza así que no tengo que estar por encima de nadie creo que los ejemplos sean de otra manera trabajando siendo humilde así sobre todo me enseñaron en mi casa y voy a seguir haciendo así tanto en la vida profesional como fuera Maxi sorprendió además no sé si coincidís porque vos después del partido con Huracán creo que es cuando hablás en el campo y mencionás al presidente Rafael Mesa también es muy crítico de Bermúdez entonces es como que criticaba a Bermúdez pero te criticó a vos que habías hablado por ahí de la gestión o del presidente de estar más presente yo hablo de los momentos yo no me han llamado muchas agrupaciones para juntarme pero yo me debo a la institución no me debo a ninguna agrupación entiendo lo que hacen las agrupaciones pero tenemos que estar todos unidos yo no me voy a alinear atrás de una agrupación me pongo atrás de lo que es el escudo de lo que es la institución que es lo más importante y yo lo demuestro las cosas que hago las demuestro no solamente la expreso con un micrófono ustedes bien saben que no me gusta hablar pues siempre por ahí me dicen que tendría que hablar la verdad manejo otro perfil lo mío es jugar adentro de un campo de juego creo que me gusta hacer creo que me avalan un poco también la estadística pero eso es secundario hoy el club está pasando un momento muy complicado y vamos a necesitar de todos de todos lo que hay que darle también tranquilidad al plantel se sabe todo lo que se viene va a ser un año muy largo muy duro pero a veces cuando uno dice una cosa y después dice otra o habla en un periódico y dice dice cosas que a mí cuando me habló me dijo otra entonces esas cosas no entiendo y me duelen yo si digo esto es blanco esto es blanco mañana no lo voy a cambiar no me voy a poner otra persona y voy a dar diferentes versiones entonces yo creo que no podemos pensar en lo que va a pasar mañana tenemos que pensar en lo que va a pasar en horas entonces no podemos él tiene que venir y si quiere sumarse tiene que venir ya lo fresco lo voy a buscar venimos empezamos todos a tirar hacia adelante y nada es lo único que le puedo decir dijiste bueno el fin de semana creo que el viernes que tenías ganas de seguir seis meses más y bueno encendiste un poco las alarmas de los hinchas porque es como que les contaban que tu vuelta era para jugar hasta que no puedas más y estás muy bien y estás vigente es inevitable preguntarte por tu continuidad si en este receso vas a tener que repensar tu futuro en el club y si pudiste hablar por ejemplo con el gringo ese con quien sé tenés una muy buena relación si por ahí hoy uno de los que suena si se da esa vuelta si eso te permitiría seguir y continuarías y bueno reconfirmando un poco esto de que es el momento y necesitamos de todos pero ahora si también se dio que se necesitaba en su momento y en el momento cuando nosotros terminamos saliendo campeón nosotros venimos a pelear el descenso entonces lo que más en ese momento me hacía felir era sacar a New del descenso lo hicimos después se termina dando algo que la verdad no era que era algo buscado lo empezamos a buscar internamente cuando iban pasando la fecha que ahí nos damos cuenta teníamos planteles estábamos muy bien pero bueno eso fue otra etapa y ya quedé un poco atrás cuando decidí una noche que lo llamé a D'Amico y le dije que iba a volver fue por decisión mía en ningún momento nadie me dijo no vení que el club esto o lo otro yo sé cómo son las cosas entonces nadie me tiene que convencer porque lo mío pasa por otro lado en su momento también nos dijeron que si nos íbamos no íbamos ahí por el tema económico en su momento cuando había si no no hubiese vuelto como lo hice con 31 años y estaba uno de los mejores equipos del mundo entonces creo que si le querían hacer creer al hincha que no íbamos por un tema económico estaban totalmente equivocados en su momento no dije nada pero creo que ya en un momento tenemos que hablar porque parece que siempre la culpa la tiene el jugador y a veces los planteles lo arman los dirigentes o lo arman un cuerpo técnico y cuando hace menos de seis meses que decidí volver lo llamé y le dije que iba a volver que pensaba que el club me necesitaba estando acá dentro después si jugaba o no iba a ser un asunto del entrenador que uno después se tiene que ganar el puesto dentro del campo de juego pero estoy acá y le doy la cara y lo hago desde el vestuario con mis compañeros y como le hablo a un chico de 18 años hablo con el gato con lo más grande que tenemos que estirar todo empujar todo así que es lo único que puedo decir después estas cosas son las que me molestan un poco porque uno tiene ganas le mete y tiene que meter doble esfuerzo y estas cosas a veces molestan un poco entonces hoy lo que pienso la verdad en jugar el partido del domingo con gimnasia esperemos seguir pasando y después lo voy a pensar que es lo que va a pasar pero si me quedo lo voy a hacer de la mejor manera como dice siempre siendo profesional dentro del campo fuera del campo porque también uno es profesional fuera del campo se tiene que cuidar mucho entonces eso lo voy a pensar cuando termine sobre todo estos partidos que se están jugando Maxi estamos en vivo para de 12 a 14 preguntarte si la continuidad tuya aquí en ULSS puede tener algún tipo de condicionamiento con respecto por ejemplo al armado del plantel recién el técnico BW hace unos minutos abrilo mencionó la necesidad de traer refuerzos ¿de alguna manera está condicionada tu continuidad con la traída de refuerzos? no, no si no te vuelvo un poco a decir lo que decía antes cuando el club te necesita vos tenés que estar tenés que estar y después si puede traer refuerzos mucho mejor pero a ver creo que ustedes lo saben el hincha lo sabe todos sabemos que necesitamos refuerzos todos para ser más competitivo para ser más competitivo al plantel después bueno va a estar en la capacidad de traer o convencer a la entrenadora los jugadores que hay que traer ya ahí pasa por otro lado y yo un poco ahí con Tati que me preguntó algo del gringo me parece tengo relación somos amigos pero yo no es muy difícil pasar de esa línea entonces hablamos la verdad estuve el fin de semana hablamos otras cosas estamos mucho con la familia porque también está alejado viene y nos despejamos un poco porque es tanta la presión que uno tiene el día a día que después van a ser decisiones personales de cada uno del entrenador se está hablando de BKSS de gringo entonces bueno eso ya después va a correr por parte de los dirigentes a ver qué capacidad ellos tienen para tratar de convencer a cualquiera o al que ellos digan vamos por este o vamos por el otro ahí ya uno no se mete entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a jugar a tratar de seguir creciendo que el equipo vuelva a tener un nivel aceptable que hoy la verdad no lo estamos teniendo con nivel de juego pero nada hay que seguir hay que seguir trabajando y hay que pensar en lo que viene Maxi volviendo a lo que dijiste posteriormente Huracán te quería preguntar por el tema de la gestión en qué cosas puntuales ves que es falta esta gestión o que no te acorde de lo que debería ser está claro que no tiene problemas esto es indudable hay unas cosas que la dirigencia puede hacer y otras que no bueno en qué ves vos que tal vez se podría actuar y no seas y eso va más por parte de ellos por eso hoy no soy dirigente y yo no creo que sea un cargo que no me gusta no lo siento entonces cuando yo hablo trato que que las cosas se mejoren en todos los aspectos hoy Hugo le está peleando el descenso porque las cosas se vienen haciendo mal desde hace mucho tiempo entonces yo cuando ahora si no recuerdo mal creo que cuando me voy el equipo queda en copas sudamericanas si no recuerdo mal y había mucho mucho junto con Diego Sela y al cabo de un año y medio el equipo está peleando el descenso entonces quiere decir que es malo entonces están los números no es que yo lo digo porque sí entonces creo que ellos saben también que lo que se está haciendo no fue bueno entonces hoy no hay margen de error hay que tratar de hacer las cosas bien en todos los aspectos dentro del campo juego nosotros los jugadores que cada uno tiene que volver a su nivel aquí hay muchísimo para mejorar pero cada uno tiene que mejorar en lo que hace y si estamos todos convencidos de eso tenemos que sacar esta institución adelante y que vuelva a hacer lo que era antes porque hoy nadie se ve reflejado con este New Way lo que estamos viviendo New Way se tiene que empezar a acostumbrar de vuelta a jugar con una copa internacional a lo mejor no todos los años pero cada tanto más seguido a los chicos les va a venir bien porque después van a tener otro precio de venta que le va a servir al club entonces creo que cada vez que alguien dice algo nos vamos a ofender estamos equivocados porque uno tiene que saber yo sé cuando juego mal mi compañero sabe cuando juega mal entonces ellos también tienen que saber cuando hacen las cosas mal por ahí les cuesta más decirlo a ellos yo si juego 5 partidos mal lo digo fui un desastre no se me va a caer nada en decir no yo juego en tal lado y ahora juego mal lo puedo hacer soy humano y me voy a equivocar pero me equivoco desde acá adentro como lo digo siempre Maxi como los ves parados hablando bien a corto plazo para el próximo domingo también podría ser un espaldarazo el hecho de que les vaya bien en lo que es la copa de la superliga si es una eliminatoria y siempre nos tenemos que empezar a como lo digo siempre nos tenemos que empezar a acostumbrar a ganar en los entrenamientos hay que empezar en los partidos y se sacó una buena diferencia pero no está cerrada no está cerrada sobre todo nosotros tenemos que mejorar mucho en el juego y hay que volver a ganar si nos acostumbramos a ganar el equipo empieza a agarrar confianza y la gente va a estar todos vamos a estar de mejor humor entonces creo que va a ser muy importante sobre todo ganar la gimnasia y después bueno seguir partido a partido en lo que es esta eliminatoria y para nosotros es muy importante Maxi más allá de que estás en el lugar que querés da la impresión viéndolo desde afuera que saliste un poquito de tu zona de confort ¿no? ¿en qué sentido? no estando en Uruguay tranquilo sin problemas volver y tener nuevamente estos problemas a ver lo que es la zona de confort a mí me gusta estar acá después esto de mi casa yo me crié acá desde los dos años entonces no hay nada más lindo que salir al patio de mi casa a jugar a la pelota como lo hago todos los fines de semana entonces eso es lo más lindo que a mí me puede pasar en lo personal y creo que el año y medio que me fui me costó irme disfruté muchísimo estaría en Peñarol me han tratado de maravilla los dirigentes mis compañeros todos y al ser extranjero uno siempre tiene como que demostrar a dónde vas no va a jugar a veces por el apellido uno tiene que mostrarlo ahí adentro y me tocó un año y medio bárbaro bárbaro podía seguir seis meses más o un año más y decidí volver y nada hoy estoy acá y no me arrepiento para nada para nada porque disfruto salir al campo de juego con la camiseta de Newell disfruto hacer goles disfruto ganar y disfruto si la cosa va mal estar ahí adentro y levantar a los compañeros tratar de que las cosas salgan bien y nada pero luego ahí adentro donde donde lo tengo que hacer sobre todo hace un ratito decías bueno voy a analizar mi futuro cuando finalice esta copa de la Superliga y veo a ver también como sigo vos físicamente como jugador de fútbol cómo te estás sintiendo no yo me siento bien a ver está claro que a veces hay partidos que uno se puede cansar más hoy nos pasamos muchos partidos por ahí sin la pelota entonces eso es un desgaste físico mental entonces si uno tiene la pelota corre menos está mal en contacto y ahí es diferente lo que uno corre dentro del campo de juego pero acá creo que no es lo importante a ver si Maxi Rodríguez va a seguir si se va a quedar acá lo importante es lo que suceda con la institución que eso es lo que tenemos que pensar Maxi Rodríguez puede dejar de jugar dentro de 10 días puede seguir 6 meses más o lo que sea pero la institución sigue entonces no tenemos que ser egoístas y pensar en eso y después cuando yo tenga claro lo que voy a hacer lo voy a decir yo ahora como dije de hacer esta rueda de prensa y no necesito tener nada armado vengo soy espontáneo y hablo como lo hice siempre la verdad que ganas tenía como lo dije tengo pero yo esto estas cosas la verdad que me molestan bastante bastante porque es como que nos tiramos tierra entre nosotros y no nos sirve para nada eso creo que es mi análisis y lo que pienso yo Maxi en función de eso en la última conferencia de tu etapa anterior en el Coloso habías dicho que te habían cansado algunas cuestiones institucionales de hecho me acuerdo de una frase textual había un problema en Malvinas se llamaban a Maxi Rodríguez nos dijiste como está ahora esa situación y si sentís que es contraproducente que se siga cargando una mochila que ya de por sí es pesada porque hay que pelear por cosas que desde lo futbolístico son complicadas si a ver está claro que en lo deportivo uno se tiene es el capitán del equipo y eso no me pesa para nada al contrario me gusta algo con placer pero no por ser el capitán voy a estar encima de un compañero de 18 años lo pongo a la par siempre siempre porque es el que me que me tiene que cerrar una pelota o que me tiene que dar un pase entonces como le digo a los chicos acá somos todos iguales cuando salimos a la cancha todos tenemos las mismas responsabilidades pero cada uno de su lugar cada uno de su lugar entonces a mí me corresponde hablar dentro del campo de juego me corresponde hablar afuera y lo voy a seguir haciendo porque así lo siento y creo que es así y los líderes que son positivos lo hacen de esa manera porque siempre fui preguntando uno uno nace a veces con ciertas cosas pero después uno va viendo como se van manejando otras personas me tocó estar en un lugar muy importante y fui mirando y sigo aprendiendo de todo y a lo mejor aprendo cosas de un chico de 18 años que tiene que debutar no eso no no tengo problema en mirar al costado y seguir aprendiendo al contrario pero lo que es con respecto al club bueno a veces lo que es futbolístico me atrevo a decir cosas porque creo que que sé o estoy capacitado para hacerlo dentro de un campo de juego o si tengo que hablar con un dirigente de fútbol pero bueno después son ellos los que toman las decisiones y por ahí a veces te escuchan y a veces no es la comodidad de su sillón sin estar cuerpo presente y no hay por el contrario el que sí estuvo y en silencio ya reunido con algunas agrupaciones es el Tata Martino ¿qué opinión te merece eso? es un caballero y ahí también está demostrando el amor al club el Tata hoy está siendo seleccionador de una selección puede estar en Rosario en su casa tomando mate disfrutando de la familia porque él está mucho tiempo afuera y le interesa también el club le interesa y quiere ver cómo se puede salir de este momento y él vino y lo hizo de esa manera yo lo hago de esta manera estando acá adentro estando afuera también puedo colaborar o hablar o dar consejos pero tenemos que sumar y el Tata ayer vino y sumó y sabemos que el Tata es una de las personas más importantes también acá en la institución que Marcelo Bielsa es muy importante creo que es uno de los es el principal el que nosotros tenemos allá arriba como una de las glorias nuestras pero el hermano no el hermano está equivocado no por venir un día y meterse en una asamblea a veces a dividir opinión a crear un poco de de mal ambiente no sirve para nada para nada distinto sería que hoy a la tarde agarre el auto que venga acá al club y se ponga a trabajar a la par creo que tiene buena relación con D'Amico y no sé si nombró algún otro dirigente más la verdad no lo sé pero esa buena comunicación que tienen entre ellos sería para traer un entrenador para traer jugadores eso sí sería muy importante pero no podemos esperar a mañana lo tenemos que hacer hoy a la tarde ya ya no se pueden esperar más entonces no hay que dejar pasar el tiempo ya hay que empezar a trabajar como lo están haciendo todos pensando en lo que viene nosotros seguir pensando en el equipo como lo está haciendo Héctor en su lugar hasta el último día que esté acá entrenando está siendo muy profesional y nos está ayudando a nosotros nosotros lo tenemos que ayudar a él y así vamos a salir adelante pero si no vamos por el camino equivocado Max ahí lo nombraste a Marcelo él cada vez que habla del futbolista lo defiende dice que es lo más noble que tiene este mundo es así que sí lo piensa ¿qué sentís que debe estar pensando después lo que dijo el hermano atacando al futbolista y al ídolo? sí yo no no me siento ídolo uno por ahí bueno hace mucho tiempo está en la institución después está en uno en el hincha que quiera decir eso a mí no, no me sale decirlo la verdad pero Marcelo Bielsa es el el ídolo que tenemos todos después creo que lo que dijo el hermano no lo entiendo por eso me subí con poco después Marcelo sabrá el loco sabrá lo que dijo el hermano hablará o no no sé ya pasa por por un pensamiento de él pero creo que como decís nosotros venimos acá por la institución porque cualquiera de nosotros podría estar en otro lado jugando pero nada uno a veces sabe por qué hace esas cosas o por qué quiere decirlo pero a mí me extrañó mucho la verdad que me sorprendió mucho porque cuando me llamó que yo estaba en Uruguay me dijo cosas totalmente diferentes y ahora sale acá no es que hay que respaldar una gestión o bancar a uno o bancar al otro siempre queremos dividir no hay que dividir hay que sumar hay que construir que es siempre lo más difícil está claro que uno cuando quiere hacer un gol es lo más complicado porque a veces tiene que pasar dos jugadores y si querés sacar una pelota afuera la tirás afuera y es lo más fácil pero uno también en el campo de juego tiene que cumplir algún rol y acá me sorprendió mucho primero me llamó una secretaria y le dije yo soy un chico que me puede llamar cualquiera y lo puedo llamar yo si quiere pero me sorprendió con la doble versión que salió ahora te pusiste a pensar el por qué a ver uno viéndolo desde afuera quizás saca una conclusión de un tinte político ¿lo pensaste de esa manera? pero si empezamos con el tema político estamos equivocados vamos con el lugar equivocado porque acá no hay que pensar en algo político hay que pensar en la institución la institución es Newell y hay que tratar que cambie y empezar a levantar pero si no lo hacemos todo de la misma manera a veces como me dijo Cristian con el tema de las gradaciones yo tengo que hablar porque tenemos que nos tenemos que despertar todo y saber donde estamos parados y donde estamos parados no nos gusta a nadie a mí no me gusta no me gusta ver a Newell en el último puesto para nada me gusta ver cuando salimos a la cancha la gente nos sigue apoyando pero la gente es increíble sigue y sigue y la verdad que el último año y medio yo podía hablar desde Uruguay y criticar los datos y no lo hice no lo hice porque no soy así pero está claro que lo deportivo fue muy malo y no hace falta que Maxi Rodríguez diga que el último tiempo fue muy malo creo que ellos lo saben a veces como todo a veces le pueden molestar algunas declaraciones pero tenemos que despabilar un poco y mirar hacia adelante ser conscientes de cada paso que vamos a dar que lo tenemos que dar en firme y todos nos tenemos que alinear y hacer lo mismo pensando a futuro pensando a futuro estás a 24 goles de Condorito Ramos ¿llegás? no es mucho la verdad que nunca me imaginé sinceramente hacer tantos goles con esta camiseta la verdad que me pongo a pensar los 80 goles para mí no soy delantero es muchísimo la traigo un compañero me manda una estadística de todos los goles que tengo en el fútbol y eran casi no sé si me faltan 3 o 4 goles la verdad no recuerdo para llegar a los 200 goles creo que me había dicho la verdad que es una cifra para mí enorme la verdad que es algo lindo y como lo digo siempre siempre que hago un gol me gusta porque si el equipo gana si lo hago y no gana no sirve para nada ¿a los 200 llegas? tendría que sobre todo ganar el fin de semana poder hacer un gol y ojalá la verdad que sería algo muy lindo cumplir otro otro récord con esta camiseta pude hacerlo con mi primo el fin de semana pasado que para la familia fue algo muy lindo y nada la verdad que sigo cumpliendo sueños todavía a esta edad Maxi con respecto a tu futuro ¿cuánto pesa en lo personal que el equipo pelee el descenso con respecto a si retirarte ahora si sea en un año si sea en dos no te gustaría que obviamente la institución esté en otro momento para decidir el momento? no porque eso también las ganas de uno cuando uno se levanta y dice tengo ganas o no tengo ganas eso a veces el cuerpo te marca la cabeza te marca los estados de ánimo y la verdad que yo venía con muchas ganas venía con muchas ganas y tenía ganas de seguir por lo menos seis meses yo cuando vine de Peñarol tenía pensado como se lo había dicho a D'Amico de jugar seis meses de jugar seis meses pero bueno uno va viendo también el panorama y creo que creo que también puede ser importante seguir seis meses más o a lo mejor no eso nunca se sabe pero nada creo que a veces lo que molesta son estas declaraciones que no sirven para nada y no ayudan a mí no me mueve nada porque sigo firme no en lo que soy yo como ser humano lo que pienso siempre no me modifica molesta sí molesta mucho pero sobre todo porque es el hermano de Marcelo creo que es una declaración muy errada muy errada y como te dije antes es el hermano de tiene que tener cuidado de lo que dice pero no no es importante porque no es una persona que está conviviendo con nosotros día a día entonces después también en lo personal veré qué es lo que voy a seguir haciendo Maxi vos decías bien pensabas nada más seguir seis meses y bueno el destino te lleva hasta donde estás ahora también supongo que es cuestión de encontrar motivaciones no solamente de apoyar el club también desde lo personal jugaste con tus primos bueno ya te echamos una ¿qué motivación personal le queda a Maxi para decir quiero continuar y seguir pasando la carrera? la motivación que encuentro cada día que me pongo la camiseta y salgo a jugar al patio de mi casa esa es la motivación no hay nada más lindo yo soy un hincha con un talento y que juego ahí porque si no estaría donde está el hincha entonces tengo este talento lo tengo que aprovechar y hoy lo disfruto dentro de un campo de juego que a muchos les gustaría estar y yo tengo la posibilidad a lo mejor de representarlos a ellos como igual que el resto de mis compañeros pero nada cada vez que me pongo la camiseta y salgo lo disfruto muchísimo entonces esa es mi fortaleza para salir a jugar todos los domingos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video